Música Hey muy buenas noches a todas mis gente de Youtube Ya saben que les habla Frankie Armand Así que ya ustedes saben Estamos ready y seguimos Con esta nueva edición de PR Número 3 Así que saludos y bienvenidos a nuestro canal Así que gracias papito Dios Dándome la oportunidad De hacer otro video para ustedes Con mucho gusto y perfecto Como se les había prometido De hacerlo hoy Para hacerlo justo Porque Lo iba a dejar para mañana Pero Se supone que hoy fuera el día del video Así que Vamos allá Imagino que hay varias personas Que han estado pendientes A este producto en específico Que voy a compartir esta noche con ustedes Así que Aquí vamos Y espero que sea de su agrado Así que Vamos allá Mi gente Así que nada más Y nada menos Que Boom mi gente Aquí está Aaron Parabas Mi gente La del Jury ¿Verdad? Teddy Rocks En uno de sus videos La rompe ¿Verdad? Porque Imagínense En ese hombre Tan grande que está Pues obviamente Le molestaba en la área ¿Verdad? Pues toda el superior Así que Esta es mi gente Y ¿Verdad? Yo Siempre ¿Verdad? Mirando un poquito más allá Si se dan cuenta La idea de Iron Tiene el estilo Un poquito ¿Verdad? De la película De Shazam Que viene por ahí ¿Verdad? Black Adam Así que Entiendo yo que esto Es un leve toque ¿Verdad? De En cuanto a esta nueva película ¿Verdad? De DC Así que Ya estáis bien ¿Verdad? Iron Parallels Y el logo de D-D-Rock ¿Verdad? Así que Está bien bonita Se le ve bien chévere Estas son las que están bien ¿Verdad? Estaba bien Bien pendiente De no quererla perder Así que Aquí está mi gente Y vamos a la parte De la inferior Está solamente Lo que es el bolsillo ¿Verdad? Entiendo yo ¿Verdad? Obviamente Va a pasar de un lado A otro Así que Se dan cuenta Aquí está Y el bolsillo Es bastante amplio ¿Verdad? Así que Ya que Se me viró sin querer Miren lo amplio Que es el bolsillo ¿Verdad? Y como siempre Les aconsejo ¿Verdad mi gente? Que tengan Mucho cuidado Con los objetos ¿Verdad? Que tengan filo Por decirlo así Las llaves Un bolígrafo ¿Verdad? Que les vaya A dañar el producto ¿Verdad? Así que Miren como es Completo ¿Verdad? Y Seguimos ¿Verdad? Con la parte superior ¿Verdad? Que tiene este detalle Aquí ¿Verdad? Que queda un poquito Más abierto En la parte de La parte superior ¿Verdad? Pestoral ¿Verdad? Y ahí por ahí mismo Que el coge bien Y la rompe ¿Verdad? Como muchos ¿Verdad? Hemos visto ya En ese video Más los videos anteriores ¿Verdad? Que he hecho Que he tomado Ese video ¿Verdad? ¿Verdad? Que está el hoodie ¿Verdad? Está bien chévere Así que Seguimos En la parte En la parte de Atrás Se ve ¿Verdad? Se ve Se nota La diferencia ¿Verdad? En cuanto al cocido En cuanto a esta parte De aquí ¿Verdad? Esta viene siendo Más o menos Como de las otras Ediciones anteriores ¿Verdad? Que se notaba La diferencia Por decir La gris ¿Verdad? Que viene esta edición Que es amarillo O ver De fluorescente Que salió Así Se me cuenta ¿Verdad? Y Lo demás De la camisera Pero obviamente No dice nada Como podemos Observar Aparecía En el video Y lo que me gusta ¿Verdad? Es que la costura Es bastante recogida No es tan larga ¿Verdad? Como si fuera La La Tank Top Tank Así que O camisas ¿Verdad? Que son sin manga Como estas Pero Corre La 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 Costura Bien larga ¿Verdad? Y Seguimos ¿Verdad? Con la parte Inferior Si se dan cuenta ¿Verdad? También es abierto Pero Quedan Iguales Parejos No como Como la camisa ¿Verdad? Que queda un poquito Más corto Al frente Y ahora Obviamente Pues estaba Más largo ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Gracias La costura En ambas partes Aquí también ¿Verdad? Está bien chévere Vamos a voltearla Esta de verdad Esta edición De por sí Yo estaba Velando Todo lo que Les he mostrado ¿Verdad? Más lo que Tengo ahí Esta edición No quería fallar No quería Perderme Nada Empezando Por la gorra Eso fue Una de las Primeritas Primeritas Cosas Que obtuve De esta edición Y si se recuerdan ¿Verdad? Cuando son camisas Así Yo Siempre Las compro Talla Small Talla chica Talla pequeña Más esta edición Más esta edición ¿Verdad? Como les he comentado Anteriormente Que esta edición Corre bastante Larga Las camisas ¿Verdad? Estos productos Corren bastante Largo ¿Verdad? Aquí está El logo De Under Armour Dice que es Luz Talla pequeña La Small Y Aquí Nos muestra ¿Verdad? Este diseño Aquí Pero La diferencia Es que ahora ¿Verdad? No tiene nada Que diga Blossom De Unrespect Y el logo De Under Armour O I mean De D-Rock Aunque a veces Ponen Under Armour También Dice Luz Y fue hecha En Malasia De igual manera Y El sticker Y miren El costo Mi gente De esta camisa ¿Verdad? O este booty Aquí en Estados Unidos Ese es el precio Mi gente 60 dólares ¿Verdad? Ese es el precio Así que vuelvo Clarifico ¿Verdad? Como muchas personas A lo mejor Pues son nuevas En el canal Esto a mi No me lo regalan Así que Yo de igual manera Soy uno Más igual que ustedes Que tengo que trabajar 6 días a la semana 7 días a la semana ¿Verdad? Para poder obtener Estos productos ¿Ok? Así que Siempre me gusta Clarificar ¿Verdad? Para que se den cuenta Que de igual manera Tanto ustedes Como yo ¿Verdad? Pues hacemos El mismo sacrificio Para poder Obtener estos productos ¿Verdad? Así que Y que les compartí Con ustedes También Si se dan cuenta La diferencia Del material ¿Ok? Dos materiales diferentes Y se tiende ¿Verdad? A sentir Esta un poquito Más Gruesa Que la otra Este detalle También la trae O las trajo Las camisas ¿Verdad? Que cuando tú Suda Que se ven Las letras Para que se ven Las letras La que salió De esta edición Y la edición De verde Florecente O amarillo Tienen Este mismo detalle Del cosido ¿Ok? Vuelvanse A mostrárselo ¿Verdad? De otro ángulo ¿Verdad? Si se dan cuenta La diferencia Yo entiendo ¿Verdad? Que es para que Toda esta área Te queda obviamente La parte del hombro Entiendo yo Que es para que Empezara a sudar O mantener El caliente ¿Verdad? El físico Mientras estés Haciendo tus ejercicios Y Aquí también ¿Verdad? En este otro sticker Que es el que trae La talla pequeña No se puede apreciar bien ¿Verdad? Se pone borroso Ya saben ¿Verdad? Como siempre 80% algodón Y 20% Poliéster ¿Verdad? Y que no usen ¿Verdad? Suavizadores Eso Ustedes saben Que ya eso No falla ¿Si? Volviendo a enseñar ¿Verdad? A mostrarles a ustedes La parte De los bolsillos Se encuentra Bastante Amplia ¿Verdad? Y vamos a volver Para ponérmela Para que ustedes Vean ¿Verdad? Tengan todas Las ideas De cómo queda Cómo lo usa Obviamente No me queda Como le queda D-Rock Pero Ahí vamos ¿Verdad? Esa es la motivación De darle duro De seguir entrenando duro ¿Verdad? Para ver si algún día Podemos llegar y vernos Algo parecido como él Así que nada Gente Vengo Vengo Jazz Ya Mi gente Estamos de vuelta ¿Qué? Estamos en pie Me di cuenta Algo de esta Que es Esmon Y Queda ¿Verdad? Se siente Un poquito Cosa mínima Pegada ¿Verdad? Como si fuera La camisa Por decirlo Tallada ¿Verdad? O size Medium Así que Esta La sentí Un poco más En la parte Superior ¿Verdad? Un poquito más Tight Un poquito más Ajustada ¿Verdad? Así que Ya pueden ver ¿Verdad? Le puse la gorra Obviamente De verdad Para que tengan La idea Cómo hace El match A la combinación Así que Aquí está Mi gente ¿Verdad? Y esta Ya Pequeña Small Así que Lo que me gusta ¿Verdad? Siempre Como les he comentado La costura Siempre Eso es algo Que me gusta Que queden así No tan abajo ¿Verdad? Como las otras Camisas Que han Sacado No solamente Esta edición Sino Las ediciones Anteriores ¿Verdad? Igual El booty Es bastante amplio Como pueden ver Así que Está cómodo ¿Verdad? Para poner los headphones O algo así O se lo voy a poner Encima ¿Verdad? Se lo pueden poner De igual manera ¿Verdad? 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 Y esta También siento Que no está Tan Larga Como las demás ¿Verdad? Cuando las estiro Que llega prácticamente A la punta De los dedos ¿Verdad? Así que aquí está Ya se dieron cuenta ¿Verdad? De como queda Como luce Y detener la idea Mis muchachos Así que ya saben ¿Verdad? Misión cumplida Así que ya está El video aquí Para ustedes ¿Verdad? Como siempre Con mucho gusto Y estaremos ¿Verdad? Eventualmente Durante la semana Tengo unos compromisos ¿Verdad? Pendientes Desde el viernes Este próximo viernes Hasta el lunes Así que Entiendo que me tomaré Un pequeño break Pero Como sea ¿Verdad? Estaré improvisando A ver Que opciones tengo Para hacer el video ¿Verdad? Durante ese fin de semana Que muchos de nosotros ¿Verdad? Por lo menos en mi caso Este año Pues me tocó El día 31 De mayo Va a ser feriado Así que ¿Verdad? Aproveché Mis momentos Del trabajo Y Pues tuve la oportunidad Por lo menos De tener desde el viernes Libra Así que Para poder tener Un buen fin de semana Largo ¿Verdad? De descanso De poder recuperar Y poder compartir ¿Verdad? Unos compromisos Un compromiso Que tengo importante Bien bien importante Así que Gracias a Dios ¿Verdad? Pues tendré esa oportunidad Pero Como siempre ¿Verdad? Tener en mente A todos ustedes ¿Verdad? Inventar Improvisar ¿Verdad? Que video ¿Verdad? Podré hacer Durante ese fin de semana ¿Verdad? Mi gente Así que Como siempre Muchas gracias A todas esas personas Que se han suscrito A mi canal De igual manera De igual manera Me pueden conseguir ¿Verdad? En el Instagram Por Frankie Armand De igual manera Las formas Aquí en el YouTube Así que Muchas gracias ¿Verdad? A todas las personas Por su tiempo De igual manera Por las personas ¿Verdad? Que no entiendan Nada de español ¿Verdad? Pero se Disfrutan el video Así que I want to say Hi everybody Right Speak English And I really Appreciate it For your support Thank you For subscribing On my channel So And I just Plane In Spanish About the You show me Right That you Don't Understand Nothing In Spanish But you Really enjoy My video So I want to say Thank you I really Appreciate that So And then Muchachos Ya saben Estaremos ¿Verdad? Pendiente Sigo pendiente Online Si algún Producto nuevo Sale Porque ya he visto Que él ha puesto Nuevas fotos ¿Verdad? Nuevos productos Así que Seguimos Seguimos pendiente Sigue todo ¿Verdad? Por decirlo así Igual Los productos Lo que están En especial Lo único que sí ¿Verdad? Que ellos siguen Variando el precio Son con los headphones En esta edición Y Con esta tradición ¿Verdad? Ya los pusieron A precio regular Nuevamente Así que Ya saben Siempre estén pendientes El que esté interesado En comprar estos audífonos ¿Verdad? Traten de hacerlo Como lo hice yo ¿Verdad? Siempre Estar bien pendiente Tan pronto Ellos los ponen En oferta O en especial O a mitad de precio ¿Verdad? O en descuento Pues Aprovechen ese momento Porque Ellos a veces Como que juegan Con el tiempo Con los días Y vuelven Y los ponen A precio regular ¿Ok? Mientras Así que Como siempre ¿Verdad? Un saludo Fuerte abrazo Muchas gracias Por su tiempo Y nos estaremos Viendo muy pronto En el próximo video Chequeamos ¡Gracias!